Tremenda sorpresa a Juan Pablo Medina al regresar a la pantalla ahora en soy tu fan la película hola que tal amigos bienvenidos a un espectáculo show tv y es que por fin se ha anunciado que la película soy tu fan llegará a las salas de cine dicha película basada en una de las series que marcó toda una generación ahora soy tu fan la película es una realidad y muy pronto sabremos qué pasó entre Nico y Charly tras 12 años de haber sido todo un éxito en la televisión mexicana ahora la historia estará en el cine y los seguidores de dicha serie no pueden estar más emocionados ante la realización de dicha película es protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Artomaro y que sin duda fue uno de los éxitos totales del canal 11 ya que esta serie se transmitía en dicho canal sin embargo la sorpresa mayor sin duda la dio el actor Juan Pablo Medina al regresar por fin a las pantallas y es que fue en el 2021 cuando lamentablemente sufrió el actor una trombosis que le hizo perder una de sus piernas ahora tras una larga rehabilitación en abril de este año el actor reapareció públicamente al asistir a una obra de teatro al lado de su novia ahí informó que ya estaban trabajando en proyectos y todo parece que soy tu fan es el primero que saldrá de ellos esta película la realizó antes de su terrible episodio de salud que le hizo perder la pierna sin embargo al parecer el actor igual se encuentra feliz y contento de que por fin esta película vea la luz y el regrese nuevamente a las pantallas y el regrese nuevamente a las pantallas